En el siguiente video se evidencia como una pareja de atracadores ingresa por la puerta trasera de un bus de servicio público. Armados, amedrantan a los pasajeros del autobús y el cabecilla de la banda intenta romper la cámara con el fin de no dejar evidencia del crimen. A pesar de que considera que consigue su cometido, no lo logra. Posteriormente, el hombre se sienta y desde el frente del autobús dirige el atraco que es perpetuado por su compañero, quien pasa de puesto en puesto, hurtando las pertenencias de los pasajeros. En el video se ve cómo revisa uno a uno los bolsos de cada una de sus víctimas y arrebata desde objetos seleccionados hasta dos maletas llenas de pertenencias. Posteriormente, el ladrón que ejecutó el hurto sale por la puerta trasera cargado de posesiones, mientras que el cabecilla de la banda le indica al conductor avanzar para no levantar sospechas. Unos minutos después, el artífice del crimen concluye su labor amenazando a sus víctimas y descaradamente se excusa para terminar abandonando el autobús.